resolver esas necesidades básicas, un equilibrio universal en la conciencia, no una división por medio de partidos y religiones. Y yo sé que usted tiene añoranza de esa casa, por eso he regresado a poner este cuerpo físico y he regresado a poner esta conciencia psíquica de Tupac Amaru para empoderar este cuerpo físico de Robinson. Y ha descendido esa conciencia supramental que está acá arriba como una gran nave, un gran mercado de Astar Cheran. Para traerlo aquí a Colombia, para poner una referencia de que sí es real. Si un ser en la Tierra se confirma como un ser divino, como un ser universal, acelera inmediatamente todos los procesos de este planeta, por una sola célula crística que se acelera en este planeta inmediatamente, se aceleran todos los procesos de ustedes. Con amor les digo, como también está dicho, muchas veces se dice que no he venido a traer la paz, que he venido a traer la guerra. Hay una detonación, precisamente porque ellos que están al frente de este control sienten mi llegada como una energía colectiva y una masa crítica en este mundo y sienten como sus programas ya no pueden mantenerse desde su anillo de poder o desde su casa de gobierno, no pueden mantenerse. Gracias. Gracias Julián. Gracias Sol, porque esto es hermoso. Qué lindo. Qué lindo.